Hoy en día hay mucha gente que responde con violencia Si la que ya no aguantan ni soportan, no, ya no a la violencia Que hay en calle colegios que envenenan, con policía quieren poner barrera Pero esta calama es de la misma carga Niños que matan, niños por simples problemas ¿Será que estamos conviviendo entre las tierras? Un animal más canino que el humano Si hoy nos estamos matando a nuestros hermanos Pero siempre voy así, siempre así será ¡No! Tampado estamos de percaer sangre en nuestras tierras Por gente que quiere que a vos y a mí nos duelen la cabeza La fin se acerca y el fin a todos llegan La realidad que fue en esta cima Pero ya no está muerto aquí Quien aún pelea Niños que matan, niños, no siempre hay problema ¿Será que estamos vendiviendo aquí entre las tierras? Ese animal mal danino que nos mata Si hoy nos estamos matando y enfermando Pero siempre fue así, siempre así será No, no, no Pero siempre fue así, siempre así será No No, no, no Niños que matan, niños, no siempre hay problema ¿Será que estamos vendiviendo aquí entre las tierras? Ese animal mal danino que el humano Si hoy nos estamos matando y enfermando Pero siempre fue así, siempre así será No, no, no Pero siempre fue así, siempre así será No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.